Ellos tuvieron antes y después que Macri, o sea, lo último, y no estoy diciendo que el gobierno de Cambiemos haya sido bueno, el gobierno de Cambiemos también fue malo, por eso la sociedad también ha visto que los dos grupos mayoritarios, frente a todo el Cambiemos, ya fracasaron como experiencia de gobierno, y por eso está buscando otra alternativa. Pero lo concreto es que ellos generaron la dieta, la grieta, perdón, sí, dieta, porque nos fuimos empobreciendo también, que ellos gobernaron más tiempo, entonces, por más de que reciben consignas progresivas, sí, está hablando de esto, la única verdad es la realidad, y la realidad es que Argentina con ellos peoró, como tampoco le fue bien al gobierno de Cambiemos. Los integrantes de Junto por el Cambiemos dicen, no, hacen eso porque nos quieren sacar votos nosotros y quieren favorecer al kinerismo, y por ahí nos agreden, nos tratan mal por eso. Los kineristas dicen, en realidad, hacen esto para sacarnos votos nosotros, para que perdamos y para que ganen Junto por el Cambiemos, porque son cambiamistas. Yo la verdad que lamento que ellos se enojen, lo que nosotros queremos es ganarle las elecciones o las dos colisiones, y queremos estar en la segunda vuelta.